Muy buenos días queridos hermanos sean bienvenidos a este su canal bajo el manto de María Santísima en este martes de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario damos gracias a Dios por este nuevo día gracias padre por enviarnos tu santo espíritu a que nos llene de tu amor de tu paz de tu perdón de tu misericordia gracias Señor por derramar tu espíritu santo en cada uno de nosotros en esta mañana gracias Señor por fortalecernos y darnos la fortaleza que necesitamos gracias Señor bendito y alabado sea tu nombre por siempre bendito eres espíritu de Dios Señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza invitación a la alabanza divina con el salmo 94 venid adoremos al Señor Dios soberano venid aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos venid adoremos al Señor Dios soberano Dios soberano porque el Señor es un Dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid adoremos al Señor Dios soberano entrad postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía venid adoremos al Señor Dios soberano ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de mazá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras venid adoremos al Señor Dios soberano durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso venid adoremos al Señor Dios soberano gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno señor el día empieza como siempre postrados a tus pies la luz del día queremos esperar eres la fuerza que tenemos los débiles nosotros padre nuestro que en los cielos estás haz a los hombres iguales que ninguno se avergüenza de los demás que todos al que gime den consuelo que todos al que sufre del hambre la tortura les regalen en rica mesa de manteles blancos con blanco pan y generoso vino que no luchen jamás que nunca emerjan entre las áureas mieses de la historia sangrientas amapolas las batallas luz señor que ilumine las campiñas y las ciudades que a los hombres todos en sus destellos mágicos envuelva luz inmortal señor luz de los cielos fuente de amor y causa de la vida gloria al padre y al hijo y al espíritu santo amén salmo 84 nuestra salvación está cerca señor ha sido bueno con tu tierra has perdonado la culpa de tu pueblo señor ha sido bueno con tu tierra has restaurado la suerte de jacob has perdonado la culpa de tu pueblo has sepultado todos sus pecados has reprimido tu cólera has frenado el incendio de tu ira restáuranos dios salvador nuestro cesa en tu rencor contra nosotros vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad no vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación voy a escuchar lo que dice el señor dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón la salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra la misericordia y la fidelidad se encuentran la justicia y la paz se besan la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo el señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto la justicia marchará ante él la salvación seguirá sus pasos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor has sido bueno con tu tierra has perdonado la culpa de tu pueblo cántico tomado del libro de isaías capítulo 26 versículos del 1 al 4 del 7 al 9 y el 12 es el himno después de la victoria sobre el enemigo mi alma te ansía de noche señor mi espíritu madruga por ti tenemos una ciudad fuerte apuesto para salvar la murallas y baluartes abrid las puertas para que entre un pueblo justo que observa la verdad su ánimo está firme y mantiene la paz porque confían en ti confía siempre en el señor porque el señor es la roca perpetua la senda del justo es recta tú allanas el sendero del justo en la senda de tus juicios señor te esperamos ansiando tu nombre y tu recuerdo mi alma te ansía de noche mi espíritu en mi interior madruga por ti porque tus juicios son luz de la tierra y aprenden justicia a los habitantes del orbe señor tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas nos las realizas tú gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi alma te ansía de noche señor mi espíritu madruga por ti salmo 66 que todos los pueblos alaben al señor ilumina señor tu rostro sobre nosotros el señor tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro sobre nosotros conozca la tierra tus caminos todos los pueblos tu salvación o dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra o dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben la tierra ha dado su fruto nos bendice el señor nuestro dios que dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ilumina señor tu rostro sobre nosotros lectura breve tomada de la primera carta de juan capítulo 4 versos 14 al 15 nosotros hemos visto y damos testimonio de que el padre envió a su hijo para ser salvador del mundo quien confiese que jesús es el hijo de dios dios permanece en él y él en dios dios mío peña mía refugio mío dios mío dios mío dios mío peña mía refugio mío dios mío mi alcázar mi libertador refugio mío dios mío gloria al padre y al hijo y al espíritu santo dios mío peña mía refugio mío dios mío cántico evangélico el señor nos suscitó una fuerza de salvación según lo había predicho por boca de sus profetas bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de davis su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén el señor nos suscitó una fuerza de salvación según lo había predicho por boca de sus profetas preces adoremos a cristo que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza y digamos les suplicantes acuérdate señor de tu pueblo acuérdate señor de tu pueblo rey redentor nuestro escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día y haz que no deje nunca de glorificar tu majestad acuérdate señor de tu pueblo que nunca señor quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza acuérdate señor de tu pueblo mira compasivo nuestro nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra ya que sin ti no podemos hacer nada acuérdate señor de tu pueblo acuérdate de los pobres y desvalidos que el día de hoy empieza les traiga solaz y alegría acuérdate señor de tu pueblo acuérdate señor de tu iglesia del papa francisco y sus intenciones de todos los sacerdotes obispos diáconos religiosos y religiosos acuérdate de todos los seminaristas acuérdate señor de todos los cristianos del mundo entero que están sufriendo persecuciones te presento a los sacerdotes nicaragüenses a todos los sacerdotes que están pasando por alguna enfermedad por alguna necesidad ten piedad y misericordia de cada uno de ellos te presento al padre elvin de los santos te pido señor que te acuerdes de él que lo fortalezca que lo renueve que lo llene de tu santo espíritu y si es tu santa y perfecta voluntad le concedas salud de tu cuerpo y alma acuérdate señor de tu pueblo acuérdate señor también de nuestros hermanos que han pedido oración por su salud te presento a ingrid meregildo acuérdate de ella tócale tócale su dolor sánala en tu infinita misericordia ella espera acuérdate señor de tu pueblo te seguimos presentando también a nuestra hermana luisa céspedes acuérdate de ella fortalece la renuevala llénala de tu espíritu santo de tu sabiduría de tu sanidad acuérdate señor de tu pueblo acuérdate señor de fanny peralta de anacleto sánchez acuérdate de lourdes reinoso acuérdate señor de la madre de heridania acuérdate señor de cada uno de los hermanos que están inscritos a este canal tú lo conoces señor tú conoces su necesidad tú conoces lo que necesitan por lo que están pasando ve y acuérdate de ellos y fortalécelos señor acuérdate señor de tu pueblo acuérdate señor de tantas personas que están en los hospitales internos que están en cuidados intensivos acuérdate señor de tu pueblo acuérdate señor de los más pobres y desvalidos acuérdate de esa señora esa mujer con problemas mentales acuérdate de ella ten misericordia de esas adolescentes de esos adolescentes que están en las calles que tienen vicios que no tienen una familia acuérdate señor de tu pueblo acuérdate señor de todas las familias del mundo entero de todos los matrimonios que en las familias reine la paz la armonía el amor acuérdate señor de tu pueblo señor te presentamos cada una de las intenciones que han colocado a nuestros hermanos en este chat de las laudes te presento por la salud de Dilenia Josefina Martínez Minerva por la salud de Paula Contreras por la salud de todos los enfermos acuérdate señor de tu pueblo acuérdate señor de Isabel Troncoso de sus necesidades acuérdate señor de Luisa Céspedes Acuérdate señor de Erubina González te presentamos también la salud de Luis Laira Martínez Leticia te pedimos para que restaures los vientres de Linda Caroline y Noemí Isabel bendice las familias y los matrimonios en dificultad acuérdate señor de tu pueblo acuérdate de Doña Agustina acuérdate señor de todos nosotros ten misericordia de cada uno de nosotros y no permita que nos separemos de ti jamás acuérdate señor de tu pueblo acuérdate de la comunidad bajo el manto de María Santísima y la Fundación Fudecami que siempre estemos llenos del amor de Dios del gozo y la alegría que solo viene del Espíritu Santo acuérdate señor de tu pueblo ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios Todopoderoso de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Bien mis hermanos llegamos al final de esta oración de la mañana les invito a que en este día les pidan al Espíritu Santo que le ayude a ser santo que le ayude a ser santo para Dios porque Dios quiere que todos seamos santos y sin santidad no veremos a nuestro Dios y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos hasta mañana Virgen María Santísima Amén Amén Amén